Señores, un fuerte aplauso. Acá lo tenemos al amigo, Johnny. Hola maestro, todo tranquilo. Ya nos habíamos visto fuera de cámara. Es verdad. Un placer tenerte. Gracias, viejo. Igualmente para mí está la gafa. Contales a la gente que no te conoce. Yo sé que te conoce un montón de gente, pero gente que no te conoce, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde lo haces? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Johnny Tecuento. Johnny Tecuento en Instagram y en TikTok. Y más recientemente, muy humildemente y arrancando en YouTube, soy creador de contenido. Y más que nada me gusta probar cosas que sean comestibles, lo que sea. Desde una hamburguesa hasta Oreos China, lo que sea. Bien, yo acá. Para, que vos pruebes. No, en serio. Preparate, mirá lo que tengo. Ah, bueno, bien, bien, bien. Pensé que me ibas a sacar una lagartija. No, no. Preparate. Miren lo que yo... Acá hay producción. Sí, está bien. Ah, pero mirá. Tenemos todo. Esto no te lo recomiendo. Entonces, mócalo por acá. Dale. Pero esto sí. De una. Fíjate, es lo único que... Bueno, está bien, un poquito. Estamos creando un hype. La gente dice, ¿qué le habrá preparado el salto? No, le tenemos la coca. Le tenemos la coca. Está bien, está bien. Con estos calorcitos, ¿sabes? Me acabo de tomar un perifar porque me estaba doliendo la cabeza y todo. Viste, bienvenido a salto. Sí, ¿no? Bienvenido a salto. Creo que es el día más caluroso que he tenido de lo que va del año. Va, mentira, porque el verano es de este año. En enero... Sí, sí. Si estuvieras desde acá en enero... No, no estuve. Primera vez que vengo a salto, incluso. Sí, pero desde que se terminó el verano hasta ahora, el día más caluroso, mal. Sí, ¿no? Hacer tuvo calor, hoy tuvo peor. Estuvo medio picante, sí. Exacto. No me lo esperaba. No vine con ropa como para... Sacate todo. ...pantalón largo, todo. Sacate todo. Ya te voy diciendo. Yo te lo dije allá. Es un canal de humor. Está bien, está bien. Me caigo a pedazos jugando videojuegos. Ok, ok. Me caigo a pedazos. ¿Pero jugás algo? Jugar juegos. Está bien, está bien. Estoy seguro que como es mirar, ¿no? Y no seguís en Twitch, ¿no? Mira, la realidad es que soy muy experiente, muy poco experiente en Twitch. En Twitch. Arranqué mínimamente a hacer, incluso. Y me aburría el toque, entonces ahora no estoy con YouTube. Bien. A ver, tengo moderadores, porque hoy domingo no les pago. O sea, el contrato dice que no les pago a los moderadores. Está bien, está bien. Pero algunos tengo. No, si le pueden hacer una promo. ¡Felina, papi! ¿Cómo, Felina? ¡Chupapija! No, están canqueando cosas. Perdoname. No, está bien, está bien, está bien. No quiero hacer con Suárez. Están ganando lo que pasó con Suárez. No quiero hacer lo mismo. A ver, algún moderador, si le pueden... Decís bien cómo es el canal de Twitch. Entonces, Johnny, doble N, ¿no? J-O-H, doble N-Y, te cuento. Te cuento. Hay un moderador, seguramente está buscando... Mirá, ahí mandaron mi Instagram al chat. Perfecto. No, no, no. Tremendo, 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 tremendo. No les pago un pingo, pero... No, baile, salto, no. No, baile, salto. Ya sí, salto. Bueno, ahora canjearon eso, tengo que bailar. Pero vamos a dejarlo para el final. En este caso, si te prendés, bailamos juntos. No, no, yo te lejos para el final. Te lejos para el final. Vos te metés solo en estas cosas. ¡Bien! No te habrá que ver. Exactamente. Bueno, amigo, tu potencial entonces TikTok... TikTok e Instagram en este momento. Es donde más estoy. Bien, y probás cosas. Y pruebo cosas. Vos sabés que cuando a mí me dicen yo pruebo muchas cosas, a mí me lleva al tema sexual. No, no, no. O sea, digo... No en los videos. No en los videos. No en los videos. Exacto. En los videos me vas a dar probando comida, bebidas. Bien. De Montevideo, ¿no? De Montevideo. Nacido y criado de Montevideo. En TikTok entonces también mismo nombre. Exactamente. Yo te cuento en TikTok. Un millón y pico, ¿no? En TikTok un millón y medio. Increíblemente. Increíblemente. Yo mismo no lo puedo. Impresional. Yo mismo no lo puedo. TikTok tiene ese, no sé qué, que cuando a alguien te gusta lo que hace, es impresionante como... Es generoso. Es generoso. TikTok es generoso. Es impresionante. Bueno, gana con ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, generoso, generoso, generoso no. Es, 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 es... Es la expansión. O sea, como que, como que el loco está bien, está ahí, ¿viste? Como, bueno, vos laburás, yo te doy. Perfecto. Y bueno, es un trabajo en conjunto. Claro. Disculpame que yo tengo la mano, te explico todo, porque acá tengo la consola. Este es un canal de humor. Hay risa, hay aplauso, hay pato. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Va a quedar subido este directo. Después mirá, a ver cómo salió. De una. Si tenés crítica, bienvenida sean. Se la manda la producción. Es Johnny Te Cuento, arroba. Me la manda a mí mismo, está bien. A vos mismo. Gracias, Luquita. Gracias por seguirnos. Bueno, Johnny, acá de invitado, desde ayer, ¿no? Desde ayer que empezó el evento, que estoy acá. Llegué tempranito, me fui para el hotel. Salto me trata divino, me recibieron divino. El hotel está divino. Un poco lejos, pero está divino. ¿Dónde en las Termas? Sí, estoy en Los Naranjos, en las Termas. ¡Ah, por eso! Claro, estoy un poquito lejos, pero bueno, nada, me han traído, me han llevado, por suerte. Igual te diré, de lo mejor. Súper lindo, súper lindo, súper lindo. Me trataron divino. Te iba a decir, te trataron bien como atelier. ¿Lo tuvimos? ¿Te lo conoces, atelier? Sí, sí, divino. Atelier lo tuvimos en el evento pasado, la Expo Gamer. Ok. Y lo que resaltaba, después estuvo invitado en 10.000 lugares más, y siempre decía, en Salto me trataron bien, y yo eso me quedaba una felicidad enorme. Yo, por suerte, puedo decir que en todos lados donde voy me han tratado bien. Pero acá lo que vi es mucha calidez de la gente, también, está muy bueno. Lo que te piden de foto la gente. Sí, sí. Y él siempre está ahí. Yo le pedí otras cosas y me dijo, no, no, acá no. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos. Hasta firmar un gorro. Bien, perfecto. Johnny, un placer. Vamos a ir más tarde, vamos a tener el evento cosplay. Te invito yo. Muchas gracias. Porque vos viste lo que es la calidad de... Vi, vi, vi. Hay tremendos trabajos, tremendos trabajos, por suerte. Bien. Tremendo. Tien que hacer. Muchísimo. No te quiero retener mucho. No, no, todo bien. De hecho, por el contrario, tengo tres horas más. Ah, perfecto. Diego. Chupala, andate lejos. Se queda Johnny conmigo acá. En algún momento, si querés, me doy una vueltita. Espectacular. Aplausos, gente. Impresionante. Gracias, Diego. Vamos arriba. Espectacular. Un crack. Un crack y humildad. Porque miren, un millonero...